Con el fin de realizar labores de mantenimiento de redes y obras, el acueducto de Bogotá realizará esta semana cortes de agua en 46 barrios de la capital y el municipio de Soacha. Aquí les contamos entonces en qué localidades habrá suspensión del servicio para que esté atento y así pueda abastecerse. El acueducto recomienda almacenar suficiente agua para el tiempo que dure el corte, mantener en perfecto estado las tuberías, grifos y sanitarios y lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. Tome nota de los horarios en los que no habrá servicio de agua. En la localidad Fontibón, en cinco barrios, desde las nueve de la mañana y por 24 horas. En la localidad de Ciudad Bolívar, en dos barrios, desde las ocho de la mañana y por 16 horas. En el municipio de Soacha, en su parte central, a partir de las ocho de la mañana y por 24 horas. Pues en mi casa de Ciudad del Agua hay tanque de reserva, pero si el tanque aún lo van a lavar, por decirle, le dan ese mantenimiento, pues entonces nos avisan y nosotros pues colocamos un, o sea, en recipientes, recogemos agua. En la localidad de Kennedy, en el barrio La Amistad, desde las ocho de la mañana y por 24 horas. En la localidad Teusaquillo, en tres barrios, desde las nueve de la mañana y por 24 horas. En la localidad Puente Aranda, en dos barrios, desde las nueve de la mañana y por 24 horas. Aquí siempre avisan y aquí pues son muy pocas las veces que cortan el agua, o sea, siempre queda un hilito de agua, así que hayan cortes extremos. En la localidad Rafael Uribe, en seis barrios, a partir de las diez de la mañana y por 24 horas. En la localidad Chapinero, en cuatro barrios, a partir de las nueve de la mañana y por 24 horas. En la localidad San Cristóbal, en tres barrios, a partir de las ocho de la mañana y por 16 horas. No, pues cuando se baja el agua siempre se coge, o mejor dicho, siempre se mantiene en el tanque, ¿no? En la localidad de Puente Aranda, en dos barrios, a partir de las diez de la mañana y por 24 horas. En la localidad Teusaquillo, en el sector de Ciudad Salitre, nororiental, a partir de las nueve de la mañana y por 24 horas. En la localidad Santa Fe, en el sector del Sagrado Corazón, a partir de las nueve de la mañana y por 24 horas. En la localidad de Usme, en tres barrios, a partir de las ocho de la mañana y por 16 horas. Recuerde que estos cortes de agua están programados entre el 25 y el 28 de junio.